Me llamo Encarni Gómez, soy farmacéutica hospitalaria en el Hospital Quirón Salud de Toledo. Mi trabajo consiste en suministrar los medicamentos de una forma segura y eficaz a todos los pacientes que pasan por el centro. Para ello, una parte importante de mi trabajo diario es la gestión de medicamentos. Tenemos que hacer los pedidos y gestionar los stocks. Una vez que los medicamentos los tenemos ya aquí en el hospital y están recepcionados y colocados, pues esos medicamentos tienen que llegar al paciente. Tenemos tres tipos de pacientes. Está el paciente ingresado, que el circuito comenzaría con la prescripción electrónica por parte del médico, nuestro sistema informático. Una vez que ya está validado, pasamos a preparar lo que es el carro de unidosis. Cada paciente tiene su cajetín con su medicación para el día. Otro tipo de pacientes son pacientes oncológicos con algún tratamiento inmunosupresor. Son tratamientos que preparan enfermería en la cabina de flujo laminar, pero lo tenemos que supervisar desde farmacia. Y el tercer tipo de paciente externo, que necesita una medicación que no está disponible en la farmacia de la calle, entonces viene aquí a recogerla. Un momento destacable desde que estoy aquí trabajando en Quirón Salud, pues es el momento del inicio de la pandemia, en el que ha sido un momento que no podemos olvidar en nuestra etapa profesional. En la gestión de medicamentos, pues la verdad que ha supuesto un gran reto para todas las farmacias de hospital. Ha habido mucha demanda de medicamentos, el mercado estaba desabastecido totalmente y hemos tenido que hacer pedidos prácticamente con nombre de apellidos de pacientes, solicitando la medicación al ministerio y de medicamentos muy básicos. Entonces ha supuesto un gran reto para la farmacia hospitalaria. Indudablemente el trabajo en la farmacia de hospital y mi trabajo, mejorar la salud de los pacientes cuando detectamos alguna incidencia en un tratamiento, ya sea de un paciente ingresado o de un paciente de hospital de día, cuando detectamos algún paciente que acude a recoger medicación que no ha comprendido bien las instrucciones que le ha dado el médico, y eso es súper importante, sobre todo en tratamientos oncológicos, por ejemplo. Formar parte de un grupo hospitalario líder en el sector, como Quirón Salud, pues está claro que te aporta muchas ventajas, te sientes muy arropado. Yo estoy aquí trabajando en mi mini farmacia, pero sé que por detrás tengo toda una infraestructura logística apoyándome, tanto de medios materiales como de personas. Valoro mucho que me haya dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente y bueno, y de aportarme una estabilidad, pero sobre todo lo mejor que tiene y lo que más valoro de Quirón Salud son las personas. La jefa de servicios es la que realmente me dio la oportunidad y la que ha confiado en mí y la que me apoya y de la que me soluciona los problemas que me pueden surgir y que están en sus manos. Pañeras técnicos y auxiliares, pues sin ellas todo lo que he contado antes pues no tendría ningún sentido porque al final son ellas las que sacan el trabajo del día a día y aparte bueno, todo el equipo de profesionales de tanto del centro como de todo Quirón Salud pues son un gran equipo y pertenecer a él pues es muy reconfortante y muy gratificante.